¿Qué onda Linuxeros? Loco, bienvenido de vuelta a otro videito en el canal Locos por Linux Y en este video, como a este otro video le fue bastante bien en visitas Te lo recomiendo verlo si no lo viste Bueno, dije vamos a hacer una parte 2 Ese video se trató sobre mi historia con el hardware viejo Así que dije vamos a hacer una parte 2 Y en este video te vengo a hablar sobre la POSI Que es esta computadora que tengo acá Que bueno, no se llama POSI Ese es el apodo que yo le puse Porque la marca es POSITIVO Aunque en Argentina muchos me dijeron Ah, POSITIVO VGH No, esto es POSITIVO nada más a secas POSITIVO es una empresa brasilera que fabrica hardware En realidad hace bastantes cosas No estoy todavía seguro si sigue haciendo torres Porque si hacía torres, celulares y tablets Aparte de notebooks Y no estoy seguro si lo sigue haciendo Pero notebooks estoy seguro que sí Y bueno, es una marca brasilera Muy económica Esto realmente sale muy barato Y bueno, esto es una tremenda PC gamer Bueno, no, en realidad está muy lejos de ser una computadora gamer Pero quiero que observen como es por afuera La verdad que es súper portátil Pueden ver que es re finita En realidad no pesa nada Ni adelante ni atrás no tiene ningún tipo de conexión Y de este lado quiero que observen que trae Un puerto USB que es 3.0 Una entrada para auriculares Y Una entrada para tarjetas de memoria Bien Del otro lado, si lo damos vuelta Ahí trae Bueno El conector para el cargador Justamente acá De este lado Después acá trae un puerto USB Este es 2.0 Y acá tiene Una salida de mini HDMI Que bueno, yo tengo ahí el adaptador para HDMI común Y bueno La verdad que excelente Y Déjame ver que Bueno, en realidad Este de acá es el puerto USB 3.0 Y este otro es 2.0 Y chau No tiene más Pero bueno ¿Cuáles son las características de esta máquina? Trae un procesador Intel Atom Y tiene nada más que 2 GB de RAM Esta computadora yo la compré nueva Y lo más raro es que vino con Windows 10 Obviamente no tenía todos esos stickers de ahí Pero bueno Ahí yo de a poquito le fui pegando Y mira, tiene hasta de entropía binaria Es que lo parió Pero bueno ¿Para qué yo compré esta máquina nueva? Bueno Hoy en día yo tengo Una computadora Una notebook En realidad Bastante buena Por lo menos cumple mis necesidades Y bastante bien Pero bueno Yo antes tenía una computadora de torre Y yo precisaba algo para viajar ¿No? Porque yo Bueno, acá ya voy a contar un poco ya De mi historia personal Y para quien no sabe Yo soy uruguayo Pero vivo en Brasil Eso igual lo comenté en el video anterior Pero si no lo viste No importa Ahí te comento ¿Y qué pasa? Bueno Resulta que yo cuando vine Acá a Brasil Me puse a laburar de cualquier cosa Y dije Está, voy a laburar de algo Rápido Así nomás Porque no quiero perder tiempo Y me quiero poner a laburar Y yo ni siquiera sabía hablar portugués Sabía más o menos Pero bueno Ahí fui aprendiendo sobre la marcha Entonces Me puse a laburar en un supermercado En la parte del depósito Y resulta que a los tres meses En realidad Fui promovido Así de fácil Y bueno Y mi idea era quedarme Seis meses O a reventar un año En ese supermercado Pero como fui promovido Al final Bueno Me quedé más tiempo Y pasé A trabajar en una oficina Y dos por tres Bueno dos por tres No En realidad bastante Tenía que viajar A otros supermercados De la misma cadena Que quedaban en diferentes ciudades Y como Brasil es gigante Yo de repente Tenía que quedarme Toda una semana Fuera de casa Y la empresa me pagaba El hotel Y bueno Y todos los gastos Que yo tenía Y la verdad Eso estaba bastante bueno Y bueno Y como yo siempre tenía Computadora de torre Y ya era medio linuxero Y además Bueno medio no completo Pero digo Medio youtuber en realidad Eso quise decir Yo también estaba Estudiando facultad de letras Y yo precisaba Algo portátil Justamente Para estudiar Obviamente Como dije Esto es super portátil Ese fue su uso principal Además no pesa nada Y bueno Y me lo compré Porque era super barato Y estaba tipo En liquidación En un Black Friday Y me lo vendieron En 24 cuotas Sin yo dar Nada de entrada Con 3 años De garantía Además Y Cada cuota Era Menos Que un Combo O que una hamburguesa En realidad Del McDonald's Algo así Todo eso Por liquidación Y Black Friday Pero bueno Yo cuando lo fui a comprar Dije Esto me recibe No tengo que dar Nada de entrada Vienes con Windows 10 Igual yo ya pensaba Meterle Linux Obviamente lo estaba mirando Con ojos Linuxero Ojos Linuxeros Perdón Y bueno Al final la compré Ya sabía Si que era mala máquina Pero dije Bueno Nueva Garantía 3 años Baratito Vamos los pibes Y era justo lo que yo precisaba Y no tenía tampoco Mucha plata Para comprarme una máquina Mejor Entonces como también Estaba pagando La facultad de letras Nada Yo estaba haciendo La facultad a distancia Así que precisaba Una computadora Para estudiar a distancia Y bueno Esta computadora La verdad que me salvó la vida Y en esta máquina Puse varias distribuciones Probé muchas Como por ejemplo La primera que probé Fue Manjaro Que en aquella época Me encantaba Locos no existía todavía Bueno Manjaro Después pasé por Linux Mint Debian Puro DevOne Void Linux Artix Hay video de Artix En esta máquina También Y que más Bueno Probé Slackware 15 Que la verdad Me encantó Slackware Muy buena distro Y bueno Al final terminé con Locos Después que creé Locos Y todavía tiene Locos instalado Y bueno De todas esas distribuciones Que probé La que mejor anda Incluso hasta el día de hoy Es Locos Que bueno Hace ya tiempo Que no toco esta máquina Y tiene Locos 22 Todavía Así que bueno Nunca se me dio Por ponerle Locos 23 Ya estaba andando Así dije La dejo así Listo Porque tampoco la uso Para nada hoy Porque justamente Hoy tengo otra notebook Mucho mejor que esta Así que bueno Cuando la fui a comprar Dato curioso Le pregunté al vendedor Un montón de cosas Y entre todas esas Le dije Se le puede ampliar la RAM Y me dijo que sí Entonces dije Bueno tal La compro así con 2 GB Después le meto 2 más La dejo con 4 Y ahí la piloteo bien Las pelotas Me recagó El vendedor no sabía nada Me re chamuyó Y bueno Yo después abrí La máquina Y la están viendo ahora En pantalla Que básicamente Está todo soldado Y esto es una placa De tablet Así que resumiendo Esto es Una tablet Con teclado Y pantalla de notebook Y listo Lo que tiene de bueno Es que la batería Dura Un montón No sé Yo diría Máximo 10 horas Literalmente Y bueno Prácticamente acá adentro Hay una batería gigante De punta a punta Y después no hay nada más Y un teclado Porque después La placa es apenas Un poco más grande Que un raspberry O sea Es una tablet Básicamente Además el cargador Funciona a 5 volt Como una tablet Y bueno Y positivo Tiene mucha fama De que en las Computadoras de torre Metían placas De notebook Que directamente Utilizaban memoria RAM De notebook Discos duros De notebook Y todo así Así que hacían Torres Con placas de notebook Notebooks Con placas de tablets Y será que hacían tablets Con placas de Celulares Y celulares Con placas de calculadora Bueno Eso no lo sé Pero hacen todo así Pero bueno Igual así Aunque está todo soldado Me sirvió muchísimo Con locos Acá como les comenté Pude estudiar Y aparte yo Cuando viajaba Y me quedaban los hoteles También bueno Aprovechaba de repente Para ver Netflix O ver alguna cosa Entonces acá Yo podía ver películas Perfectamente Por más que los hoteles Tenían Televisión con cable La verdad que No siempre era muy divertido Ver algo de ahí Así que acá Simplemente Usaba mi adaptador De mini HDMI A HDMI Y me llevaba un cable Y chau Lo conectaba ahí A la A la televisión De Bueno perdón Al televisor De Del hotel Y listo Y ahí miraba Netflix YouTube Lo que quería Y listo También con esta máquina Hice algunos videos Pude sí editar videos Videos así Muy basiquitos Pero pude Y bueno También pude jugar un poco Tengo un video Donde Instale Urban Terror En esta máquina Con Slackware Y bueno Con locos también Tengo el Urban Terror La verdad que Cuando empecé Con mi problema De energía Y me pasé Y me pasé Energía solar Que al principio Bueno estuvo Medio complicado Para mí Lo que tenía Para usar Era esto Y con esto Hice un montón De videos Me puse a jugar Todas las noches Con los pibes Desde esta máquina Justamente al Urban Terror Y al Assault Cube En nuestros propios servidores Después bueno Estuve grabando música También con una Placa de video No Placa de sonido Behringer USB Y además Todo lo que es LPKG O sea Todo el código De LPKG Fue creado Directamente En esta máquina LPKG Build No me acuerdo Si lo creé En esta máquina Creo que sí Empaqueté Mucho software Desde esta máquina Bueno Cuando empecé Con el tema De la energía solar Como les comenté Esta máquina Me salvó Y además Desde esta máquina Era genial Para controlar Todos los servidores De locos Así que la verdad Que le saqué Mucho jugo Y además Cuando Bueno O sea Mucho tiempo Después del súper Y todo eso Yo empecé También a dar Clases De español Justamente Estaba estudiando Letras Español Portugués Para dar Clases de español Entonces empecé A dar clases De español Y muchas veces Me pedían Para que diera Clases online Entonces Bueno Yo abrí un servidor De Jitsi Y ahí listo Desde esta máquina Yo daba Aulas de español Por Jitsi La verdad Estaba espectacular Así que En esta máquina Con locos Para el uso básico Que yo precisaba Que era una maquinita Para transportar Para todos lados Esto es súper portátil La batería Dura mucho tiempo Pude hacer Todo lo que yo quería Obviamente Nunca lo compré Pensando en que Se convierta En mi máquina Principal ¿No? Porque para eso Tenía la computadora De torre Y esto era una máquina Barata Simplemente para salir Y usar para tareas básicas Justamente positivo No hace computadoras Gamer Ni nada de eso Sino que hace computadoras Muy baratas Para ese uso O sea Estudias Listo Miras algún videito Alguna película Algún programita O algo medio simple O fimática Y nada más Es para eso Y creo que cumple Bien con su cometido Solo que Como les comenté Venía con Windows 10 Que hasta lo probé Fue el único contacto Que tuve con Windows 10 En toda mi vida Lo probé por probar Y la verdad Que andaba lentísimo Ya de fábrica Pero yo creo que andaba lento Bueno Además de que Windows 10 Es pesado Esta máquina La verdad que Se muere de hambre Para todo eso ¿No? No es una máquina potente Para nada 2 GB de RAM DDR3 Y además tiene 32 GB de almacenamiento Y está todo soldado O sea Esto no se puede ampliar No tiene Para conectar Un SSD Ni nada de eso Ni un disco duro Así que Bueno Eso nada más Y ahora quiero pasar A mostrarles también Un poco Cómo está la máquina Ahora Su funcionamiento Cómo rinde También Ver videos Vía streaming Y bueno Y todo eso Bueno ahora sí Estamos con la posi Y además hay otras máquinas Acá Como por ejemplo Esta de acá Que esa es mi máquina Principal La que uso Hoy en día Para todo Que tiene un CPU Ryzen 5 5500U Y 20 GB de RAM Así que Esa es la que uso Siempre Para todo Por eso A la posi No la uso más Pero ¿Para qué traje La Lenovo? Más que nada Para que comparen El tamaño De una con la otra La Lenovo Tiene una pantalla De 15.6 pulgadas Y esta de acá Creo que es 14.5 No es 14 redondo Sé que es 14 con algo Pero bueno Por ahí Y pueden ver que acá Sobra una pulga Nada más De diferencia Así que bueno Esta además Como les comenté Es súper finita ¿No? Y si la comparamos Ahí con esta otra Y van a ver que Hay otra más abajo Ahí está Ahí se ve que La posi todavía Es más finita Porque bueno Como les comenté Es prácticamente Una tablet Así que bueno Esta de acá Ya la voy a quitar Porque era para ver el tamaño Y acá está Esta otra Que la vimos En otro video Ya hablé sobre esa máquina Así que no voy a volver A repetir lo mismo Y acá si ponemos Una con la otra Ahí está Está bien Borde con borde Y podemos ver que El ancho es exactamente El mismo Esta simplemente Es un poquito Más altita Y bueno Y sobre el grosor También que esto es importante ¿No? Pueden ver que La Lenovo Que es la negra Es mucho más gruesa Y también mucho más pesada ¿Está? Y eso es que la Lenovo Ahora no tiene batería Así que bueno La Lenovo ThinkPad Esta de acá La vamos a quitar De acá Por ahora Y vamos a revisar Un poco acá La POSI Así que bueno Acá Con una mano nomás Voy a tratar de abrir Ahí está Ya pueden ver Locos por Linux Ahí estoy yo Vamos a prender la máquina Y acá está ¿Ves? La POSI Ahí está arrancando Como ya comenté Tiene Locos 22 Y hace ya bastante tiempo Que no No la aprendo Y bueno Ahí pueden ver También un sticker Ahí de Locos Ahí está Powered by Locos Y un sticker De Intel Que obviamente Ya vino Intel Inside Obviamente acá No dice Atom Porque no tienen ganas Nada más Ahí está POSITIVO Y acá tenía Un sticker También en este lado Donde decía Que bueno Es un Intel Atom Que lo parió 2 GB de RAM Y bueno Y ahí ya arrancó Así que bueno Lo tengo así nomás Con Locos 22 El XD Vamos a abrir Una terminal Y vamos a hacer Un Neo Fetch Le damos Enter Y ahí está Bueno a ver ¿Qué es lo que podemos Observar acá? Primero se ve clarito Que tiene 2 GB de RAM Que en realidad Siempre es menos ¿No? Después Bueno está Tiene un poco Compartido con el Video integrado También Y podemos ver Que tenemos El kernel 510 0 23 Que este es el de El de Debian ¿Bien? Y bueno ¿Y por qué tiene ese Y no el de Locos? Porque bueno Esta máquina En realidad Tiene problemas De hardware De drivers En realidad Con todas las distros Y Locos No se salvó Entonces bueno Por ejemplo El sonido no funcionaba Y con el kernel Igual de Locos Pude sí Compilar Un driver Libre Que alguien hizo De Bueno Del sonido De este hardware Y listo Y funcionó Incluso con este kernel O con el de Locos Pasaba lo mismo Pero tal Lo pude solucionar Pero incluso Incluso con el de Locos La batería Que ahí la pueden ver Bien Que ahí está cargando Bueno No, no está cargando Está en amarillo Porque no está conectada Como pueden ver Bueno Tenía también problemas Que con el kernel De Locos No reconocía la batería Incluso si yo ponía Incluso si yo ponía Por ejemplo Acpi Acá pueden ver Que está 99% Y está descargando Porque no tiene El cargador Pero bueno Con el kernel De Locos Yo ponía Acpi Y me decía Que no había Batería conectada Y voy a decir Pero es una tomada De pelo Porque estaba funcionando Así Sin cargador Pero bueno Así que bueno Eso lo solucioné Cambiando el kernel Por el de Debian Y listo Está Funcionó Quedó Consumiendo Más memoria Sí Pero bueno Funciona todo Así que espectacular Y bueno Acá pueden ver También que dice Locos por Linux Acá decía positivo Y bueno Le hice un sticker Ahí para tapar Y listo Y básicamente Así está Todo Bien Y le está todo funcionando Ya vamos a ver Lo del sonido También Bueno Simplemente Bueno Ya estoy conectado Ahí dice A internet Se conectó solo Y bueno Yo estoy usando Acá El Chromium Vamos a abrirlo Puede ser que demore Unos segundos Pero bueno Ya abrió El reloj está trazado Dicen por ahí Mirá Y todo por no abrirlo Hace 400.000 años Ahora sí Ya corregí lo que era La hora Que al final Ese botón No me funcionó Así que lo hice A mano nomás De la terminal Y la fecha Y la hora estaba mal La hora Antes marcaba Tres y pico Bueno Ahora está bien la hora Ya aproveché Y entré a YouTube Y abrí también El H-Top Para mostrarles El consumo Ahí de recursos En este momento No estamos haciendo nada Apenas tenemos Chromium abierto Y está en 615 megas También se puede ver Que le hice Un giga y medio De swap Sé que no es recomendable Por el tipo De unidad De almacenamiento Pero bueno No tengo RAM Así que Es necesario Así que bueno Lo dejé así Entonces bueno Vamos a abrir acá Un videito Puede ser este De acá El Nico Responde Ahí estoy yo Hola Mira Ya que estamos Hostinger Bueno ya sabés De paso Aprovecho para decir A ver silencio ahí Aprovecho para decir Que Hostinger Es el patrocinador De este canal Así que Si quieren ustedes Comprar Un VPS O un web hosting Utilicen el link Que está abajo En la descripción Que es Hostinger.com Barra Locos por Linux Y además pueden usar El cupón de descuento Locos por Linux Para tener un 10% Extra de descuento Así que Seguimos con el video Y Ahí omití Acá voy a poner No gracias Y ya pueden ver Que el sonido se escucha ¿No? Ahí está Ya saco esto O dudas que tengan Los miembros del canal Así que si querés participar Y no sos miembro Te podés hacer miembro Con el don condón Que está ahí abajo De presida Así que Vámonos pibes Y este video Va a ser bastante Va Bueno Ahí lo pausé Pueden ver que Se ve bien ¿Tá? Cuando lo pongo en pantalla completa Me digo que demora un poquito Pero el video En ningún momento Se tranca Ahora Yo en esta máquina Probé varios navegadores Principalmente Firefox Que era el que ya venía Probé Probé con Midori Probé con Waterfox Que me encanta Y en todos Cuando yo veía YouTube O cualquier servicio De streaming Como Disney Plus O Netflix O cosas así Me dio que Al principio Daba unos tirones Y bueno Y después Me dio que el video Seguía normal Pero ahora con Chromium Nunca me pasó eso Con Chromium Anda mucho 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 mejor Y bueno Yo en realidad Les quería mostrar El consumo de recursos Viendo un video ¿No? Así que bueno Vamos a poner de vuelta Otro video Vamos a poner otro En este caso Este de acá Hardware viejo Ya que estamos hablando De hardware viejo Vamos a poner este Bueno Nomás voy a silenciar Porque si no Si yo hablo No se va a escuchar Pero bueno Pueden ver Que todavía estoy Viendo un video Que se ve bien Se escucha bien Y estoy en Menos de 700 MB Pero bueno Vamos a redondear 700 MB Si quieren Lo cual Con Chromium También Además de que Se ve mejor También noté Que Economizo recursos Porque El procesador No se queda 100% Y además Que Tampoco usa Tanta RAM Como Firefox Por ejemplo O como cualquier base Firefox Así que bueno Igual tengo un video Que se lo estoy dejando A ver Acá arriba Ahí Está Que es sobre Chromium Versus Firefox Ahí se ve claramente Que Chromium Es Mejor en cuanto A rendimiento Así que bueno Acá ya puedo Cerrar Listo Y acá también Vamos a cerrar Y además Mira Acá ya dejé preparado También Mira Sudo apt update Ahí está Pongo la contraseña Súper secreta Que nadie sabe Y acá debería aparecer La actualización A Debian 11.10 Me parece Así que bueno Vamos a ver Si está todo bien Y ahí está Exactamente eso Ahí abajo Pueden ver Que dice Que Debian 11.9 Se actualiza A Debian 11.10 Así que bueno Ya lo voy a actualizar Ok Le damos Enter Y ahora Bueno Debería haber De todo un poco Para actualizar Ahí está Así que bueno Lo dejo Ahí actualizando Le pongo que sí Y mientras aprovecho Para mostrarles Otra cosita más Esperen que Le hago así Ahí está Bueno Lo que les iba a mostrar Era sobre el cargador Yo les dije Que esto era Más o menos Tipo tablet Y acá está El cargador de positivo A ver si ahí se puede ver Ahí está Ahí se ve Que es Bueno Salida 5 volt 3 amper Igual que una tablet Como les comenté Y bueno Este es el cargador Original Que parece De una tablet No parece De una computadora Parece hasta De un celular Que vendría a ser Más o menos Lo mismo ¿No? Y además Se siente muy leve Esto Realmente esto Parece que acá Dentro está Casi que vacío Diría yo Pero bueno Acá yo hice Un invento loco Que acá lo pueden ver Bien Este es el conector También Parece un celular De los viejos El conector O una tablet Pero bueno Bueno Mi invento loco Es esto de acá ¿Ves? Mira A ver si puedo Con una mano Bien Acá está Por un lado Tenemos esto de acá Bien Y esto yo lo enchufo A 220 ¿Está? Así que bueno Esto por ahora Lo quito de acá Enfrente Y acá tenemos Este cable Que por un lado Tiene el conector De la compu Y del otro lado Tiene Esto de acá ¿No? Entonces ¿Para qué Lo hice así? Porque esto Simplemente yo corté El cable original Y bueno Le metí Eso ¿Para qué? Bueno Yo estoy con energía solar Así que le hice Otra cosa A ver Acá está No lo encontraba Hice esto Lo que pasa con una mano Está todo raro ¿No? Esto Obviamente Se conecta acá A ver si puedo Acá con una mano Bueno Spoiler No pude con una mano Así que lo hice con dos Esto es re fácil de conectar Pero con una mano Es re difícil Así que bueno Lo conectamos ahí Y entonces Ahora del otro lado Tenemos esto ¿Qué es esto? Bueno Esto es un step down Y como yo tengo energía solar Justo por acá Tengo polaridad Así que tengo que conectar Positivo con positivo Y negativo con negativo Las tomadas de mi casa Y simplemente Acá recibo 12 volt Pasa por acá Y esto lo transforma A 5 volt Y bueno Después llega a la compu Y así como lo cargo Normalmente en casa ¿Bien? Así que bueno ¿Cómo sé cuál es el positivo Y negativo acá? Bueno Si ustedes se fijan acá Esto negro Que tengo acá en la mano Esto es un portafusible Y obviamente Tiene un fusible ¿No? Yo lo puse en el cable positivo Así que Si miramos así Este de acá De la izquierda Es el positivo Y este el negativo Así de simple Le puse fusible por las dudas Y esto nada más carga O sea Permite una salida acá De 5 volt A 2 ampere Yo dije que el cargador original Que era este de acá Era a 3 ¿Bien? Que ya lo mostré Así que carga un poquito más lento Pero carga Ahora mira Acá sigue actualizando Va a demorar un montón Porque el internet De esta máquina La placa de wifi Es lenta Me parece Aunque bueno Ahí ya está desempaquetando Me pasa demora para todo Pero bueno Entonces mientras aprovecho Para mostrarles Acá Este es un multímetro Bien Común y corriente Y acá por ejemplo ¿Ves? Tengo una tomada acá De mi casa Y bueno Con una mano ahí Con una mano Está difícil ¿Ves? Ahí tengo 14.55 volt Recordando que mi casa Ahora es a 12 volt Las baterías Están bien cargadas Ahora Así que bueno Ahí pueden ver Entonces tengo que tener cuidado Con eso De la polaridad Justamente para no quemar Todo esto de acá Así que bueno Pude ver videos La computadora Está funcionando Le funciona la parte De la batería Le funciona también El Tema del sonido Le funciona todo Así que yo ahora Lo que voy a hacer Es esperar A que termine de De actualizar Acá todo el sistema Y ya de repente Podemos probar Algún jueguito ¿No? Alguna cosita 2000 años más tarde Bueno loco Ya terminó Así que perfecto Y lo que voy a mostrar Ahora El único jueguito Que tengo instalado Acá Que ocupa poquito Es el Assault Cube Y recordando Que ya hay un video Mostrando en esta máquina El Urban Terror Así que no lo voy a volver A instalar Para mostrar Pero si lo jugué Bastante en esta máquina Así que bueno Voy a tratar de jugar Un poco ahí Con una mano Y acá tenemos Mirá Servidor de locos Por Linux Ahí en verde Mirá Que lo parió Bueno No hay nadie ahora En el servidor Así que Me pongo a jugar Solo como un pelotudo Y estoy con una mano Así que No esperen mucho No esperen que juegue bien Así que bueno Ahí salto Agarro el casquito Doy vuelta Bueno la verdad Un jueguito muy simple Pero que da para Divertirse un ratito ¿No? Obviamente con una mano Soy un desastre Pero bueno Acá está Así que locos Hasta acá el videíto De hoy La verdad La verdad que Esta maquinita Me salvó la vida Hoy en día Ya no la utilizo Para nada Porque justamente Ahora tengo Una notebook Mucho mejor ¿No? Pero Cuando no tenía Esta computadora Como computadora Así portátil Para salir Ver videítos Y cosas así La verdad que Me salvó la vida Y bueno Y sigue funcionando Perfectamente La verdad que Acá te das cuenta De el poder De locos Y no está nada mal Yo que sé Un Intel Atom 2 GB de RAM ¿Qué más podés pedir? ¿Qué más podés esperar De este tipo de hardware? La verdad que Con locos Pude hacer de todo Y bueno Evidentemente está Pero muchísimo Pero muchísimo Más rápido Que con Windows 10 Que además Con Windows 10 No tenía Espacio para nada Tampoco Porque como les comenté Esto tenía 32 GB Va Tiene todavía De almacenamiento Pero nunca es 32 Siempre es menos Y era tipo 29 Algo así Y bueno Y Windows ya ocupaba Prácticamente todo Y vino Mira que ofertón Con Office de Microsoft De prueba Por 90 días Que ofertón ¿No? Pero bueno La verdad Así como está Está excelente Y bueno Maquinita simple Que me salvó la vida Y bueno La tengo ahí Por las dudas Así que muchachos Yo me quedo por acá Espero que les haya gustado El videito ¿Tenés alguna maquinita Así parecida O alguna historia similar? Dejame ahí En los comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Chau!